Todos merecemos la mejor vida. Bienvenidos amigos. Hoy les traigo un amarre para dominar a tu ser amado, para que regrese manso, cariñoso, para que no te ponga peros, para que te trate mucho mejor, para que la relación mejore. La magia que activará este trabajo es creer en lo que haces. Mi único deseo es que te vaya bien en el amor. Este amarre lo haremos de noche, para que tenga mayor efectividad. Lo primero que tenemos que tener a la mano, es un chile, como lo ves acá. En algunos lugares le llaman pimentón o ajín. El chile puede ser de cualquier color. Un limón. Papel aluminio, como lo ves acá, o papel plata. Ese que usas para la cocina. Un bolígrafo de color rojo. Un cuchillo. Azúcar. Una hoja en blanco, sin líneas, como la ves acá. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es cortar esta parte del chile. Vamos a sacar todo su contenido. Lo haremos con mucho cuidado. Vamos a cortar la parte de arriba. Así como te muestro acá. Con mucho cuidado. Ahora vamos a sacar todo su contenido. Así amigos. Tienes que tener mucho cuidado. Así como te muestro acá. Así. Vamos poco a poco. Ten mucho cuidado de no tocarte los ojos. Así amigos. Vamos a ir con paciencia. Sacando todo el contenido de este chile. Así. El chile tiene que quedar de esta manera. Así como lo ves acá. Bien amigos. Ahora agarramos nuestra hoja y le vamos a romper los bordes. De esta manera. Para que la energía entre libremente. Para que no haya ningún obstáculo. Así amigos. Le vamos a pasar toda nuestra esencia. Toda nuestra personalidad. El contacto con las manos es muy importante. Así. Ahora vamos a escribir el nombre de nuestro ser amado. Tres veces. En mi caso escribiré María Juárez. María Juárez. María Juárez. María Juárez. Así amigos. Nos quedará de esta manera. Ahora agarramos nuestro limón. Y lo vamos a partir por la mitad. De esta manera amigos. Siempre. Con mucho cuidado. Así. Así amigos. Ahora. Vamos a utilizar. Solo una mitad. Vamos a pasar nuestro limón. Por el nombre. De nuestro ser amado. De esta manera. Al momento de hacerlo. Diremos estas palabras de poder. Con este limón. quito toda amargura. Que pueda haber en el corazón de. Dirás. El nombre de tu ser amado. Para que vuelva a mí. Sin enojo. Y con buena actitud. Así amigos. Vamos a ir visualizando. Cada palabra que dijimos. Lo haremos con paciencia. Con tranquilidad. Así amigos. Al momento de hacer esto. Tienes que estar en un momento. A solas. Enfocado. En qué es lo que realmente quieres. Porque eso. Nos dará el universo. Bien. Ahora. Vamos a hacer un pequeño pergamino. De esta manera. Así amigos. Siempre. Viendo hacia nosotros. Así. Lo vamos a doblar. Tal y como lo es. Acá. Luego. Agarramos el chile. Y lo vamos a meter. De esta manera. Así amigos. Tal y como te muestro acá. Tiene que quedar. Bien metido. Así. Bien. Ahora. Vamos a agarrar nuestra azúcar. Y dejaremos caer. Dentro del chile. De esta manera. Al momento de hacerlo. Diremos. Estas palabras de poder. Con esta azúcar. Endulzo los sentimientos. Dirás. El nombre de tu ser amado. Para que vuelva. Manso. Y cariñoso. Así amigos. Bien. Ahora. Vas a agarrar. La parte que cortaste del chile. Y la pondrás. Nuevamente encima. Luego. Agarramos nuestro papel aluminio. Y lo vamos a envolver. De esta manera. Así amigos. Tiene que quedar. De esta manera. Así como te muestro acá. Ahora. Pondremos nuestras manos de esta manera. Y diremos esta oración. Pido al universo. Que elimine. Del corazón. De. Dirás. El nombre de tu ser amado. Sus malas conductas. Y sean. Reemplazadas por mi amor. Que este inmenso amor que siento por. Dirás. El nombre de tu ser amado. Nos cubra. Nos cubra. Y nos una. Como si fuéramos uno. Para el mayor. Bien. De los dos. Que así sea. Y nos quedaremos visualizando. Cada palabra que dijimos. Bien amigos. Ahora. ¿Qué haremos con nuestro amarre? Al día siguiente. Lo vamos a tirar. Lejos. De nuestra casa. Puede ser. En algún basurero. Si lo hiciste. Con mucho sentimiento. Verás. Prontas noticias. De ese ser amado. Ok amigos. Eso es todo. Si te gustó el video. Dale like. Comparte. En tus redes sociales. Suscríbete. Para que sigamos creciendo. Y recuerda. Mantente positivo. Y empieza a creer.